Bienvenidos, en este vídeo os diré cuál es la mejor temporada de Juego de Tronos y también de manera indirecta cuáles fueron los mejores capítulos de Juego de Tronos. Este es un vídeo que tengo preparado desde hace puf un montón de tiempo, fácilmente desde antes del verano y al final entre unas cosas y otras pues lo fui posponiendo, posponiendo y yo estaba bueno, si tenemos el 2020 a la vuelta de la esquina, ¿Cómo puede ser que no haya hecho este vídeo todavía? Cuando ya está todo hecho solo me tengo que poner a grabar y aquí estamos. Con este vídeo quiero aportaros un par de cosas. Por un lado, para poder rankear las temporadas he evaluado todos los capítulos de Juego de Tronos usando una rúbrica y al final poniéndole a cada uno una calificación final. El ranking de cuál es la mejor temporada se ha realizado poniendo las notas medias de cada temporada y simplemente la que tenga más calificación pues va por encima y las otras van por debajo. Os voy a poner en pantalla un ejemplo de la primera temporada en la que podéis ver que he usado una rúbrica que está formada por 5 ítems, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos y simplemente se suma y luego queda una nota de 1 al 10. En el primero he valorado lo que ese capítulo aporta en cuanto a historia y lore, o sea todos los detalles más relacionados con por ejemplo la historia de los personajes, la historia pasada de ese mundo, etc. En el segundo ítem he valorado la importancia de cada capítulo, qué trascendencia tiene a lo largo de la historia, por ejemplo la muerte de un rey y cosas así. En el tercero he valorado la calidad de cada capítulo que viene a ser por ejemplo la calidad del guión, la calidad de la imagen, la calidad del audio. En el cuarto he valorado aspectos de entretenimiento, también aquí un poco enfocando esos aspectos que no son importantes en la historia ni tampoco son trascendentes pero que también gustan mucho a la hora de ver una serie que son digamos malas curiosidades. Y por último las sensaciones finales que me dejó cada capítulo y no tienen que ser simplemente sensaciones positivas sino que simplemente capítulos que me hayan dejado más impacto van a estar mejor valorados en este aspecto. Por un lado hay que tener en cuenta que obviamente este ranking como está basado en este sistema de calificación pues obviamente si usase otros parámetros pues sería muy probable que ni el ranking ni las calificaciones sean las mismas, posiblemente haya muchísimos cambios. Y también realmente lo que busco con esto es que viendo las calificaciones de todos los capítulos de todas las temporadas facilitaros una lista de capítulos top que son los que tengan más de un 8,5 para poder volver a ver la serie entera saltándose los capítulos que sean de menos interés. Así que realmente en este vídeo no voy a decir cuáles son los capítulos específicos y qué tiene cada capítulo de ser los mejores sino que en este aspecto lo que os digo y lo que os voy a mostrar ahora a los que no hayáis visto todavía la serie pero que os dé pereza verla entera o los que la queréis rever. Pues simplemente en esa lista que no tienen las notas medias que si no me fastidia el ranking del vídeo al final pues ahí os recomiendo que si queréis ver la serie de manera rápida veáis todos los capítulos que tengan más de un 8,5 de media y también el primer capítulo aunque no tenga más de un 8,5 ve el primero porque el primero es especialmente importante. Así que llegados a este punto los que no hayáis visto la serie ahí ya tenéis esa información y ahora voy a empezar con el ranking de las mejores temporadas de Juego de Tronos. Pensé en hacer este ranking de manera de bueno de mejor a peor, de peor a mejor y creo que voy a hacerlo mejor en orden para que nos orientemos porque como han pasado tantas cosas y son tantas temporadas pues así digamos que también vamos repasando un poco qué fue lo que nos aportó esta serie tan impresionante. Que de hecho en un ranking muy informal que estoy haciendo sobre todas las series que he visto está la número 1 y tú me dices y Breaking Bad. Breaking Bad la vi una vez y me pareció una serie espectacular pero realmente Juego de Tronos es la que me ha invitado a verla más de una vez. De hecho creo que me la habrá visto en total fácilmente 3-4 veces. Y bueno vamos a empezar. Temporada 1 y la temporada 1 está en el puesto número 4 en el ranking. Una nota media de 8,31. ¿Y qué pasó en la temporada 1? De manera súper rápida. Esta viene a ser la temporada de Ned Stark, de Robert Baratheon y del Khal Drogo. También en esta temporada se descubre que los hijos de Cersei son de Jaime. Y por otro lado también tenemos los intentos de asesinato hacia Bran. Temporada 2 y está rankeada en el puesto número 8. O sea, esta viene a ser la peor temporada de Juego de Tronos con una nota media de 6,76. Y esta temporada fue la de los 5 reyes. En la que aquí todo el mundo intenta hacerse con el trono de hierro o se independiza. Y aquí tenemos a Rey Leigh y Stannis intentando hacerse con el trono de Robert. Tenemos a Joffrey como rey. Los Greyjoys se independizan otra vez en las Islas del Hierro. Y básicamente de eso va esta temporada. Y otras cosas a destacar es Jaime prisionero. Tenemos a Jon liándose con Ygrid. Habrán escapándose de Hibernalia. También tenemos a Tyrion como mano del rey. Y también tenemos esa batalla en la que se utilizó Fuego al Lirio. Luego, pasando a la temporada 3. Esta temporada vendría a estar en el ranking número 2. Vendría a ser la segunda mejor por 7 centésimas. Ajustadísimo el ranking. El 1 y el 2 están ajustadísimos. La diferencia es que esta es un 8,75. Y la temporada que quedó como número 1 es 8,757. Pero, también hay que decir una cosa. Esta temporada realmente está muy penalizada por el último capítulo que fue una basura. Pero realmente, si no contamos ese capítulo, esta temporada sería la mejor de todo Juego de Tronos. Una media de 9,355. O sea, le da una paliza a cualquiera que se ponga por detrás. Y podríamos decir que si os saltáis ese último capítulo desastroso de esta temporada que la estropeó totalmente, tenemos, sin lugar a dudas, la mejor temporada de todo Juego de Tronos. ¿Y qué pasó en esta temporada? Tenemos a Daenerys con los Inmaculados y siendo una conquistadora. Tenemos a Sam matando a un caminante blanco. Tenemos a Jon traicionando a Ingrid cuando cruzaron el muro. Tenemos a Sansa casándose con Tyrion. Tenemos a Joffrey con Marjorie. Y, sobre todo, tenemos la Boda Roja. Ese capítulo inolvidable de Juego de Tronos. Que seguramente os dejó totalmente impactados. Luego, pasando a la temporada 4, esta está rankeada en el puesto número 7. O sea, es la segunda peor temporada de todo Juego de Tronos. Y tiene una media de 6,9. En la temporada 4 tenemos a Menike matando a la tía de Sansa. Tenemos también la batalla de Brienne contra el perro. En la que después Arya se escapó y se fue para Braavos. Tenemos también a Bran reuniéndose con el Cuervo de Tres Ojos. El inolvidable combate de la montaña contra Oberyn Martell. También tenemos a Tyrion matando a Xae y a Tywin Lannister. Y, sobre todo, tenemos al cabrón de Joffrey muriendo en la Boda Púrpura. También, en este punto, quiero decir un par de cosas. Tened en cuenta que los capítulos, si bien hay capítulos en los que han pasado cosas espectaculares, increíbles, tened en cuenta que yo los capítulos los he calificado en su integridad. Por ejemplo, aunque pase algo totalmente increíble al final de un capítulo o en un momento específico de un capítulo, si el resto de capítulos fue aburrido, obviamente la calificación de ese capítulo se ha visto afectada. Entonces, por eso, aunque aquí veamos que pasaron cosas importantes, tener eso muy en cuenta. Igual esos capítulos fueron malos y aburridos hasta que pasaron estas cosas, ¿ok? Pasamos a la temporada 5 y está en el puesto número 3 en el ranking, con un 8,51. ¿Y qué pasó en la temporada 5? Tenemos a Daenerys encerrando sus dragones y también Drogon se escapa. Tommen es rey y aparece el Corrión Supremo, ganando muchísima fuerza con esos fanáticos. Se descontrola la cosa a Cersei. Jon es el Lord Comandante y lucha contra el Rey de la Noche. Y luego fue traicionado y apuñalado y asesinado. Tenemos a Stannis quemando a su hija. Tenemos a Ramsay con salsa. Y también tenemos la muerte de Misela, después de que Jaime haya ido a rescatarla. Tenemos también a Yora, contagiado de Soria Gris. Y también tenemos a Drogon reapareciendo en ese capítulo inolvidable en el Coliseo, cuando salva la Khaleesi y salen volando. Eso fue directamente espectacular y es de lo mejor de la serie. Pasamos a la temporada 6, que viene a estar en el puesto número 6 en el ranking, con una nota media de 7,21. ¿Y qué pasó en esta temporada? Tenemos a Rensei gobernando en Hibernalia. Tenemos a Jon Nieve reviviendo. También aparece Euron Greyjoy y empieza a gobernar las Islas del Hierro. Al perro uniéndose a la hermandad sin estandartes. A Bran convirtiéndose en el Cuervo de Tres Ojos. Y a Odor holding the door. ¿Hold the door? Y por otro lado, momentos inolvidables de Juego de Tronos, que es la Khaleesi siendo la Reina Suprema y cruzando el mar. También tenemos a Cersei calcinando al Gorrión Supremo con fuego valyrio, reventándolos a todos en un momento. Y sobre todo tenemos, creo que quizás, el mejor capítulo de todo Juego de Tronos, que es la Batalla de los Bastardos. Ese capítulo fue directamente espectacular en todos los sentidos. Tenéis que ver aunque sea ese capítulo, aunque no vayáis a ver Juego de Tronos, ese capítulo es que fue brutal. Y ahora, pasamos a la temporada número 7, que viene a ser la mejor temporada de Juego de Tronos según mi rúbrica. Una nota de 8,757. 7 centésimas por encima, con permiso de la temporada 3. Que como ya os he dicho, simplemente fue porque ese último capítulo de la temporada 3 fue malísimo. Si no, la mejor temporada sería la temporada 3. Y en este caso, la temporada 7 le gana por 7 centésimas. ¿Y qué pasó en esta temporada? Tenemos a Arya por fin haciendo algo y matando a Frey. A Jon uniéndose con Daenerys, con su tía. A Euron uniéndose con Cersei. Y venciendo y secuestrando a Yara. También tenemos las batallas de los Lannister contra Daenerys, los Tornraki y los dragones. Porque aquí los dragones son protagonistas absolutos. A Viserion muriendo y siendo revivido por el Rey de la Noche. El cual luego se ve como destruye el muro con el dragón. Dando la entrada a la octava temporada. Obviamente también tenemos a Daenerys y a Jon yendo al norte con ese escuadrón suicida. Eso fue espectacular. Para buscar pruebas de que los zombies sí existen. Que sí existen los Caminantes Blancos. Luego también vemos esa tregua que se crea con Cersei. Esa tregua falsa al ver el zombie aparecer en esa reunión en la que se encontraron las dos reinas. Cara a cara. Tenemos esa muerte del meñique en Ibernalia. Y también muy destacable de esta temporada tenemos el verdadero nombre de Jon. Que posteriormente la temporada 8 desemboca en sucesos como la locura de Daenerys. Y ya pasando a la última temporada. Que según mi ranking no fue la peor temporada de Juego de Tronos. La octava temporada está en el puesto número 5 en el ranking de mejores temporadas. Con una nota media de 7,88. ¿Y qué pasó en esta temporada? Pues por un lado tenemos a Daenerys y Jon cabalgando. Encima de los dragones. A Jon siendo un calzonazos en toda la temporada. Se descubre el verdadero nombre de Jon y que él es el heredero. Y luego tenemos a Daenerys totalmente loca y desquiciada. También tenemos a Jaime traicionando a Cersei. La batalla en ese capítulo súper oscuro contra el Rey de la Noche. Y después de eso la guerra directa entre Daenerys y Cersei. Con Cersei atrincherada en Desembarco del Rey. Y creyendo que puede hacer algo contra los dragones. Luego ya sabemos lo que pasó con Daenerys y Desembarco del Rey. Esa chamusquina que montó ahí. Y posteriormente a Jon matando a Daenerys. A Bran gobernando. A Sans queriendo montar un referéndum y todos descojonándose. Eso de... ¿Cómo que votar? Tenemos a Sansa independizándose. A Jon yéndose para el muro. Y finalmente a Arya jugando a ser Cristóbal Colón. Ya resumiendo ahí os muestro el ranking de manera ordenada. De cómo quedaron las mejores temporadas de Juego de Tronos. Al final la nota media de la serie entera viene a estar entre un 7,84 y un 7,88. Que si bien parece poco hay que entender que es una serie súper larga y es muy difícil mantener un nivel alto durante tantas temporadas. Y aún así, aunque sea un 5, esta serie tiene momentos inolvidables y que merece muchísimo la pena ver. Por lo menos una vez en la vida. Ahí os pongo otra vez todas las calificaciones de todos los capítulos. Para que si queréis ver la serie de manera rápida, hacer lo que os dije al principio del vídeo. Podéis ver todos los capítulos que tengan más de un 8,5. Que todos esos van a ser buenos sin lugar a dudas. Si creéis que algún capítulo puede ser importante aunque tenga menos nota, usar la columna de trascendencia como referencia. O sea, si capítulos que tengan poca calificación tienen un 2 en trascendencia. Es capítulos que aunque sean aburridos son importantes para la historia. Así que esto también lo podéis tener en cuenta. De manera resumida, lo vuelvo a poner en el ranking. Cuáles fueron todos los capítulos que superaron el 8,5. Para facilitaros las cosas. Recordad, tenéis que ver el primer capítulo aunque tenga menos de esa nota. El primer capítulo de la primera temporada es muy importante que lo veáis. Y en general también los últimos capítulos de todas las temporadas. Porque el juego de torno suele dejar cierres de temporada muy intrigantes, muy interesantes. Y bueno, esto viene a ser todo. Un saludo. Un vídeo tardío pero que quería ser igualmente. Hasta otra.